en la delicia de maíz te cocinamos un postre súper fácil y rico con tan solo tres ingredientes los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es reservar dos melocotones dos mitades de melocotones que luego no va a hacer falta para decorar llenamos por la mitad del líquido del melocotón y reservamos luego ponemos en un bol agua fría y le añadimos la hoja de jalatina para que se hidrate en el vaso de la batidora ponemos los melocotones restantes y el líquido del melocotón el jugo de añadimos también la nata y todo esto lo vamos a batir muy pero que muy bien lo único que tenemos que hacer es el vaso que donde tenemos el líquido del melocotón lo calentamos escurrimos muy bien la gelatina y la ponemos y mezclamos añadimos la gelatina en el vaso de la batidora batimos y ya tenemos listo nuestro postre como ya os he dicho un postre fácil y rápido de hacer dejamos en el frigorífico unas tres horas aproximadamente o si es de un día para otro muchísimo mejor y los melocotones que tenemos reservados como estáis viendo ahora en el vídeo lo vamos a cortar en trocitos cuando la gelatina esté cuajada ya sea a las dos o tres horas que os lo hayáis dejado en el frigorífico o si lo dejáis al día después muchísimo mejor ya lo digo decoramos con esos trocitos de melocotón y ya tenemos listo nuestro postre super cremosito ya vais a ver ahora y listo para comer esto es toda una delicia mirar bien cuajadito y súper cremoso mirar aquí tenéis la prueba que pinta más rica toda una delicia a que tenéis ganas de ir por una cuchara para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o está fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese case como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o estas paletas de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápido ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este postre fácil con tan solo tres ingredientes si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y